Para esta pieza, para este retal, voy a recurrir a una tesis que le leía Ernesto Castro. Por cierto, muy interesante lo que está haciendo Ernesto Castro en torno a Suárez y las clases que está dando. Yo las sigo, están bien, están bien, exceptuando cuando se le va a la pieza hablando de sus cosas youtuberas y sus cosas de la farándula, pues la verdad es que está muy bien lo que está haciendo y creo que ese es el camino. Pero bueno, yendo al tema, le leí una teoría en Facebook que me hizo gracia y que me llamó la atención. Hasta el punto me hizo gracia que hice una captura de la pantalla de la tesis porque era un escrito en un post, de estos que se hacen en Facebook. La tesis de Castro era o trataba sobre los formatos filosóficos, sobre eso que se llama la filosofía exotérica y esotérica. La que salta a la barda y llega al gran público o la forma que salta a la barda y llega al gran público y la que se queda para, digamos, los iniciados y las minorías. Aunque bueno, bueno, trató sobre este tema y siempre al final concluía que la filosofía era un asento en sí mismo de minorías y que el esoterismo de la filosofía se daba porque simplemente no podía llegar al gran público. requería una atención y un estudio con un cierto grado de profundidad que no podía llegar al público. Aunque sí que había o hay formas de que los filósofos salten ese cerco y entren en la plaza pública y sean conocidos por lo que sería la generalidad, por aquellos que no se van a leer tratados ni textos muy complicados. Pues bueno, la tesis de Castro en este asunto era que en Atenas, en el siglo IV, las obras especializadas eran orales, como lo cuelgo aquí y lo va leyendo la gente, como las doctrinas. Y después estaban los textos de los diálogos de Platón, que son las divulgativas. El asunto de los textos, no sé muy bien si estoy de acuerdo en esto de Atenas, porque nosotros leyendo a Jacob Klein, a Sumenon, en la traducción o en la parte primera, Klein explica que los textos que nosotros entendemos como divulgativos no eran divulgativos, eran textos internos para los alumnos de la escuela. Y esos textos tenían una lectura interna, porque claro, que a lo mejor nosotros no alcanzamos. A nosotros nos ponen el menón y no nos dice nada, pero resulta que el menón era un personaje que a lo mejor en aquella época en Atenas no podía considerarse alguien digno de ser estudiado en una escuela filosófica o según los principios de Platón, sino que era un individuo poco recomendable. O sea, sería una especie... Yo esto lo discutía con Otón Fernández y siempre me decía joder, esto es como si haces un diálogo que se llama el Jesús Gil. Y dices tú, hostia, Jesús Gil, vamos a dedicar un tratado, un diálogo, un estudio filosófico sobre Jesús Gil. Y sí, Platón enfocaba las cosas por ahí. No lo sé. Bueno, tampoco tiene mucha importancia porque es una tesis en Facebook. No podemos tomárnosla al pie de la letra, pero bueno, sigo con la tesis de Castro que dice, pues eso, que en Atenas del siglo IV las obras especializadas eran orales, las divulgativas textos, ¿no? Vamos a asumir, vamos a decir que sí. En la Alemania del XIX las obras especializadas eran textos y las divulgativas orales, las clases a las que acudían los alumnos, ¿no? Y ahora llega el asunto que es el Internet del siglo XXI. Las obras especializadas son orales y las divulgativas pues también son orales, pero son estos out of context. Es decir, hay grandes formatos digitales a escala de podcast o a escala de vídeos y de ellos se van con los editores extrayendo piezas y extrayendo pequeños memes, pequeñas píldoras de información que se van repartiendo por la red y que sirven como cebo, como enganche o como atracción a, digamos, a la obra más potente que sería esa conferencia larga grabada en YouTube o tal, o en podcast o como sea. Y después entra en lo polémico y dice lo demás, las clases que no se graban, los libros publicados en digital o en papel, los artículos en tal o cual revista indexada como si no existieran. Entonces, bueno, pues está bien. Yo me quedé con esta tesis, me hizo gracia, es provocadora, juega a ser una butad, pero en el fondo tiene algo de verdadero, de tesis correcta. Y bueno, la cosa quedó ahí, hice la captura de pantalla y la coloqué en el foro en República Hispano. Hubo, como se dice, tormenta de ideas, hay unos a favor, otros en contra y tal, pero bueno, la cosa más o menos quedó así. El caso es que en estos días de confinamiento comenzaron los teatros críticos de la Fundación Gustavo Bueno y en uno de los primeros participó Luis Carlos Martín Jiménez. Y en uno de estos teatros críticos, pues, Martín Jiménez, digamos que evacuó, se produjo en una serie de opiniones sobre Kant que a mí me chocaron, pero que, bueno, que se pueden comprender por el contexto de la discusión o del debate que había en ese teatro crítico, en el fragor de la discusión. Pero el caso es que esta tesis de Ernesto Castro que vengo explicando entró a funcionar con respecto a ese teatro crítico. se produjo lo que podemos decir como una mememización, una construcción de un meme, de una píldora informativa, mejor dicho, y está muy bien, y voy a utilizar ese término que empleó la Fundación Gustavo Bueno en la última época de Don Gustavo, cuando extractaban lo que ellos denominaban teselas, teselas, ¿no? breves píldoras de explicaciones o definiciones, teselas digitales, ¿no? Y entonces, las teselas digitales pueden ser, digamos, que elaboradas como las elaboraba la Fundación Gustavo Bueno, o pueden ser construidas desde, desde, pues, formatos más grandes, como puede ser eso, un programa de una hora y media o una hora o una conferencia de dos horas o etcétera. O incluso, teselas digitales también son, pues, opiniones vertidas en Facebook, en Twitter, en las diversas redes. Entonces, ya digo, esta ley enunciada por el amigo Ernesto Castro comenzó a funcionar con esos juicios pronunciados por Luis Carlos Martín Jiménez en ese programa de Teatro Crítico, Mao Z, que es un canal de YouTube que sigue a los materiales tan filosóficos y que va construyendo estos pequeños memes, estas teselas digitales, extracta estas opiniones o, más que opiniones, estas reflexiones sobre la obra de Kant en la que Kant queda menospreciado rebajado ninguneado aparece como un literato, como una especie de filósofo casi menor. Yo vi esta interpretación, o vi esta mememización y ya me preocupó, ¿no? Porque empecé a ver claro, siguiendo la tesis de Castro, que estas teselas digitales construyen en internet un mosaico digital de la figura de Gustavo Bueno que poco tiene que ver con el bueno con el que nos encontramos en papel vegetal, como diría Gustavo Bueno Sánchez, Gustavín. Poco tiene que ver con ese bueno. el bueno que aparece en las obras de papel es un bueno que a Kant lo respeta muchísimo. entonces, claro, yo me quedé un poco y digo, mira, mira cómo están construyendo, tenemos al bueno de papel y al bueno digital y en el bueno digital pues ya Kant es un pierna, es un maula y en el bueno de papel cualquiera que haya leído los ensayos materialistas o haya leído otras obras, por ejemplo, cualquiera que haya leído la confrontación de doce tesis características del sistema del idealismo trascendental con las correspondientes tesis del materialismo filosófico en el basilisco, el comienzo es el siguiente, es un homenaje a Kant, nuestras primeras palabras en esta conmemoración del segundo centenario de la muerte de Kant sean de reconocimiento en su condición de astro de primera magnitud en el horizonte de la historia del pensamiento occidental con este reconocimiento no hacemos otra cosa sino sumarnos al que expresa la inmensa mayoría de quienes durante el presente año 2004 conmemoraron en todo el mundo este centenario claro, es un elogio astro de primera magnitud es impresionante no hay ni pizca de la visión que nos ofrece esa mememización de Luis Carlos no fui yo el único en darse cuenta de esto por otro azar estaba observando un vídeo de ese desastre que fue la Universidad de León en México esa supuesta universidad dedicada al materialismo filosófico que acaba como acaban todas las cosas que organiza Gustavo Bueno Sánchez en este sentido es decir es una especie de personaje cómico asturianil que los que vivimos aquí en la región conocemos muy bien esos grandones que van a construir siempre van a construir instituciones de orden mundial y todas aquí en Asturias o si no en Asturias en otros sitios y eso acaba siendo pues de chiste y un desastre es humor local humor local para los que somos de aquí de la región es típico y tópico todas estas iniciativas que encabeza el hijo del gran filósofo pues acaban como tienen que acabar bueno estaba eso escuchando un poco los desastres generados por las iniciativas locas de Gustavo Bueno Sánchez encarnadas en un joven estudiante mexicano en un camarada del materialismo filosófico mexicano y en un momento determinado opinó lo siguiente es cierto que por ejemplo desde la escuela de Gustavo Bueno algunos de sus acólitos o de sus herederos actuales hacen un desprecio por filósofos como Kant por ejemplo o como Hegel o como es decir se dice que Kant es pura metafísica Kant es un filósofo rancio al que no hay que prestar atención que es un puro cuento chino sabido de sobra estas manifestaciones altisonantes de esta naturaleza pero no realmente se revelaba que esa formación y la lectura rigurosa de esos clásicos era imprescindible para el entendimiento de la obra de Bueno entonces por ese lado pues no sé si he contestado a tu pregunta resulta que esa construcción ese bueno construido en mosaico digital tesela a tesela meme a meme compuestos de twitter de posts en facebook de pequeñas capturas de conferencias de expresiones un poco enloquecidas las que tenía don gustavo pues digamos que esa figura un poco distorsionada que no se corresponde con el gustavo bueno que ofrece la versión en papel la versión más profunda en sus obras pues había llegado al otro lado del atlántico y digamos que estudiantes del materialismo filosófico verdaderamente jóvenes y en esa en esa forma distorsionada entonces yo ahí ya me di cuenta que esto tiene peligro esto tiene peligro porque esta tesis de ernesto castro que enunciamos al principio claro tiene el inconveniente de que de que más que popularizar la visión de un autor lo reconstruye y lo reconstruye de una forma un tanto monstruosa como una especie de espejo cóncavo del callejón del gato que diría Valle en clan y esa reconstrucción no solo afecta a Gustavo Bueno el filósofo sino también afecta a Luis Carlos Martín Jiménez un filósofo un seguidor de la escuela de Bueno que es un hombre de verdadero talento que es un tipo con un manejo del sistema verdaderamente importante y además bueno con una habilidad reconocida y que aquí queda caricaturizado pues como una especie de tipo atrabiliario y fuera de sí que que se mete con Kant de manera incongruente y un poco absurda es por esto que he decidido no poner el meme la píldora en la que Mao Z había escogido esa expresión y esa forma de meterse con Kant de Luis Carlos Martín Jiménez porque sería no hacerle un favor a Luis Carlos y yo he leído sus teorías de la moneda su filosofía sobre la técnica y me parece que no se merece que quede reflejado no cabe duda que Kant por mucho que se escojan juicios y expresiones un poco desatinadas es un coloso de la filosofía como dirá bueno y sin bloque es el gran filósofo de la industrialización es el filósofo que ahorma el mundo en el que vivimos o sea nosotros pagamos con Kant cuando pagamos con euros nosotros ahora mismo que estamos en un estado al borde de la quiebra en el que se están tomando decisiones en tribunales de Alemania y en tribunales en Bruselas europeos estamos bajo el juicio de unos tribunales que están moldeados por la filosofía de Kant es decir Kant lo inunda y lo anega todo eso lo reconoció el propio bueno en numerosas entrevistas y sobre todo tras la caída de la Unión Soviética reconociendo como Kant se había convertido en el gran campeón filosófico de nuestro tiempo hay un pasaje muy gracioso en Quijote como muchos un coloquio entre Sancho y Don Quijote que viene motivado no recuerdo bien pero creo que el contexto era el siguiente o sea Sancho le habían robado al Rucio unos villanos o algo así lo había encontrado y vamos había tenido un altercado y entonces Sancho pedía a Don Quijote que se enfrentase con ellos que les diese una tunda que les enseñase quién mandaba allí y entonces Don Quijote ante aquel grupo de villanos y tal que además eran bastante mal encarados empezó a dialogar con Sancho en un ya digo coloquio graciosísimo y empezó a decirle que él era un caballero y que un caballero elegía a sus adversarios y que sus adversarios por supuesto tenían que ser sus pares otros caballeros o en el caso de que no fuesen sus pares unos caballeros pues gigantes descomunales magos perversos es decir gente de verdadera entidad pero que no se iba a entremeter o a entremezclar con paisanaje de baja estofa o o de pelaje ramplón ¿no? entonces siguiendo esta línea hay que decir que bueno en su digamos que en el desafío o en su proyecto de convertirse en un filósofo de primer orden dentro del mundo hispánico porque él quería hacer un sistema filosófico en español y proyectándose a sí mismo como como un prohombre de la filosofía hispana eligió como adversario a un magnífico contendiente y ese magnífico contendiente no podía ser otro que que Kant y esto tenemos una nota o tenemos una referencia que el propio bueno la da cuando habla de su biografía personal y tanto en el aspecto personal de su trayectoria profesional como intelectual de la que habló hace muchos años en un programa en la televisión local asturiana y es la elección de Oviedo normalmente se dice que bueno elige Oviedo por Fijo y eso es cierto pero a mí me parece que hay una nota biográfica que el propio bueno rescata que es una conversación con quien fuese su maestro en Zaragoza don Eugenio Frutos Cortés hablan de la posibilidad de acceder a la cátedra de fundamentos de la filosofía de Oviedo y entonces Frutos la imagen que evoca en bueno es la imagen de Oviedo como un conisberg como un conisberg que podría que podría ser el conisberg de bueno y bueno se muestra encantado él mismo lo cuenta entonces sale como cátedra de fundamentos de filosofía y filosofía de Oviedo y fue la convergencia de Oviedo es el prestigio de Oviedo y aquello Oviedo es como kennisberg me acuerdo lo que me dijo yo conozco Oviedo y aquello es para un filósofo ideal me acuerdo que me lo dijo Cortés es una ciudad tranquila con mucha tradición en Asturias y entonces todo aquello que me lo decía él que yo estaba espérame que me lo dijera porque fue esa convergencia fue filosofía en Oviedo aquí tenemos por ejemplo también un meme una posible tesela que reconstruye un bueno o que construyen mejor dicho que construye un mosaico de un mosaico digital de un bueno que sería completamente no partidario de Kant sino que erigiría a Kant en un adversario formidable lleno de virtudes digno de estudiar digno de tener en cuenta de conocerlo en su máxima profundidad nada de negarse a leer la crítica de la razón pura nada de eso al contrario leerla pero leerla desde una perspectiva materialista con respeto siguiendo muy bien los pasos que va dando Kant porque te vas a enfrentar a él esa es la perspectiva que tendría que salir en una reconstrucción nueva digital de bueno por parte nuestra y por eso un poco hago esta tesela o este vídeo que ya me está quedando muy largo el problema es que para eso se necesita también tener fuentes y tener digamos el bueno cristalizado en papel en las obras completas y bien preparadas de bueno y lo inquietante de esta situación es que la fundación Gustavo Bueno se mete en aventuras como la Universidad de León pero cuando tiene que dedicarse a la obra fundamental que es rescatar pulir cotejar bien las obras de bueno prepararlas en una edición de obras completas con esmero con primor pues resulta que ahí en eso la fundación Gustavo Bueno está absolutamente desaparecida no les interesa consienten y toleran que haya reconstrucciones de mosaicos de la imagen de bueno un tanto mostrencos un tanto absurdos y al mismo tiempo no ponen interés en recuperar esa obra en fijarla bien en papel y que después pueda servir de base para reelaborar a ese bueno en digital tal vez no les interese ni eso que se reelabore tal vez estén satisfechos con la imagen que se está dando de bueno porque se leen auténticas barbaridades se lee por ejemplo que bueno en sus últimos años se había renegado de artículos como dialéctica de clases dialéctica de estados barbaridades se lee y se toman por buenas hay que felicitarse porque el joven amigo estudiante jorge vázquez pues se dio cuenta leyendo las obras de bueno que esa visión que se trasladaba desde desde el mundo digital esa reconstrucción ese mosaico digital que le llegaba a méxico estaba podemos decir que desvirtuado o que era un reflejo del callejón en los espejos cóncavos del callejón del gato cuando cotejaba esa imagen con la que ofrecían las obras en papel impresas de bueno es necesario eso es necesario que la fundación realmente se dedique gaste los muchos dineros que recibió en ofrecernos una obra que esté perfectamente apuntalada y perfectamente definida y delimitada tiene investigadores tiene gente del talento de Luis Carlos Martí Jiménez pues oye que emplee los dineros en lo que los tiene que emplear y que se deje de jugar a construir universidades fantasiosas y a historias que por lo que vemos no van a ningún lado nada más acabo con este larguísimo discurso que por lo que vemos ¡Gracias!